¡Quieto todo el mundo! ¡Esto es un atraco! ¿Te permite, por favor? ¿No tan debió ir? Pero, ¿cómo no me van a oír? ¡Que quieto todo el mundo! ¡Es que esto es un atraco! ¡Cago en sanpeo, virgen! Ahora van a ver, tres para que la recortes. ¡Esto es un atraco! ¡Me cago en todo! ¡Mucho ojo, que somos peligrosos! ¡Va tú! ¡Nasti de plasti! ¡Ni puto caso! ¡Cago en la puta de oro! ¡Cago en la leche que me ha mao! ¡A ver, tú mismo! Lo siento, mire, ahora no le puedo atender. ¿Pero cómo que no me puedo atender? Le había tocado que aquí puedo ir a una masacre. Vale, ya me he vuelto a equivocar. ¿Perdón, decía usted? Verá usted, es que esto es un atraco. Y si pudiera usted atendernos. Es que vamos con un poquillo prisa, ¿sabe usted? Ya, mire, es que yo estoy muy ocupado. Mejor van a ir ustedes ahí enfrente al fondo donde hice cambio de moneda y preguntan por López. ¿Por López? Eso es, al fondo le dicen que van de parte del señor Rodríguez. Rodríguez, ¿te acordarás tú, Popi? ¿Qué calor da esto tú? Y encima huele a pie. Llamo aquí, ahí debe ser. Cambio, exchange, hueche. Bueno, señor López, nosotros venimos de parte del señor Rodríguez. Señor Rodríguez, señor Rodríguez, señor Rodríguez, estoy harto del señor Rodríguez. Es el listo, me endiña a mis todos los muertos. Ya, pero es que esto es un atraco, ¿sabe usted? ¿Ustedes queríamos...? Un atraco, atraco tuyo. Atraco lo que tenemos encima.